Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental, este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Y para eso convocamos a los matemáticos, matemáticas, matemáticos. En esta oportunidad nos acompaña María Laura Schubert. María Laura Schubert es profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y además es investigadora del CONICET. Laura, quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo de acceder a esta invitación. Sé que estás bastante ocupada, tenés dos niños chicos, estás organizando un congreso importante de matemática aplicada en la Argentina, que vamos a hablar en un rato de eso. Así que bueno, te agradezco realmente que te hayas tomado el tiempo de contarme un poco de tu historia, de tu vida, y bueno, creo que va a ser muy interesante para compartir con los demás. Así que, bienvenida, Laura. Bueno, gracias a vos, Nino, por haber pensado en mí, por invitarme. Yo te dije, cualquier invitación que me hagan, nunca digo que no, porque me parece, primero que además ya había visto algunas charlas, después seguí viendo las que me quedaban, y me parece una iniciativa hermosa realmente, así que no, yo te agradezco a vos y te felicito. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos generando un lindo espacio dentro de la matemática argentina para conocernos un poco más, ¿no? Somos una comunidad bastante grande, pero bueno, por eso no nos conocemos todos, pero de a poco nos vamos acercando. Bien, vamos a... lo que dispara todas las charlas el inicio es, ¿cómo es que una persona decide estudiar matemática, no? Un adolescente, y en tu caso en particular, sos de un pueblo, a ver si lo de hoy en día, de la provincia de Río Negro, Mainqué, un pequeño pueblo, y adelanto algo, o sea, hiciste un recorrido que va de Mainqué, La Plata, Campinas, Vuelta a La Plata. Así que bueno, ¿cómo es que de Mainqué, de este pueblo de 4.000 habitantes, más o menos habías dicho, se te despierta el interés por estudiar matemática, Laura? Bueno, en realidad, a mí en la secundaria, a mí me encantaba la matemática, y eso que, bueno, yo soy de un pueblito, entonces yo fui a la escuela pública del pueblo, la única, y al único colegio secundario del pueblo, que era orientación biológica, era un bachiller con orientación biológica. Entonces, tenía biología, química, física, matemática, bueno, y todas las otras materias, ¿no? Pero bueno, a mí matemática me resultaba fácil y me gustaba, me encantaba, tuve excelentes docentes, que yo creo que eso fue algo que atravesó toda mi carrera. Excelentes docentes en la secundaria, en la universidad, y por supuesto desde casa también, porque pese a que mis padres no hicieron, no tuvieron ninguna formación universitaria, ellos siempre tuvieron claro que nosotros teníamos que estudiar, somos tres mujeres, tres hermanas mujeres, entonces no sé si mi papá tendría algún miedo con respecto a eso, y en casa ellos compraban libros y estaba claro que había que seguir una carrera universitaria, eso era como una meta que tenían ellos, y entonces estaba claro que alguna carrera había que seguir, y a mí, la verdad que de todo lo que estudiaba, lo que más me gustaba era la matemática, yo estudiaba muchísimo, era súper aplicada, pero matemática era algo que yo lo resolvía en el aula, que no tenía que volver a casa y decir, ay, tengo que ver cómo se hacía esto, y tuve muy buenos docentes, lo que te decía, el primer y segundo año tuve una profesora de matemática, que era Lisa, Lisa se llamaba, era muy buena, y que enseñaba muy bien, y después tercero, cuarto y quinto nos enseñaba matemática un ingeniero, y ahí fue otra mirada de la matemática que a mí me fascinó realmente, porque él tenía su parte docente súper activada realmente, y era una persona muy cálida, muy agradable, que brindaba todo, y nos mostraba, bueno, nos mostraba, yo no sé, tengo recuerdos de estar ahí alrededor del escritorio de él, Carlos Paz se llamaba, no sé qué ingeniería sería, pienso que ingeniería civil, no sé bien, y tengo un recuerdo que a mí me fascinó, y que sí, realmente llegué a casa y me puse a hacer las cuentas, porque no lo podía creer, que era obtener el valor exacto de las funciones trigonométricas en ángulos exactos, 45, 30, 60, y viste que te daba raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, un medio, y él nos mostraba eso, a mí me pareció fascinante, para mí eso lo hacía la calculadora, viste, y que él te mostrara, a mí me encantó, eso me encantó, y así fue todos esos años, fue de mucha matemática linda, que bueno, a mí me gustó mucho, pero la realidad es que cuando llegó el momento de elegir, yo no conocía ningún licenciado en matemática, yo no sabía lo que era la licenciatura en matemática, y a mí me gustaba matemática, pero yo sabía que no quería enseñar en un secundario, ¿me entendés? Como que yo no me veía dando clase en un secundario, o sea que, para mí no era profesorado de matemática lo que yo tenía que estudiar, y entonces no sabía qué podía hacer, y me acuerdo que mis padres me dijeron, ¿querés hacer un curso vocacional? Y yo dije, sí, por favor, porque, o sea, yo... ¿Lo necesito? Lo necesito, porque además no tenía idea de que existía la licenciatura en matemática, realmente te lo digo porque no conocía a nadie que hubiera estudiado esa carrera, y nadie que me contara que existía esa carrera, y bueno, fui a un curso vocacional y por supuesto, me salió primera opción, licenciatura en matemática. Y segunda opción me salió ingeniería forestal, pero porque yo necesitaba que hubiera una segunda opción, porque, a ver, matemática, no tenía idea de lo que era. Y ahí, en ese curso de orientación vocacional, fue que me encontré con los programas de las carreras, y ahí yo dejé bien en claro que yo quería estudiar matemática y nada de física, química, biología, que es algo raro, porque uno necesita ese complemento de física, ¿no? Pero, bueno, yo no quería. Laura, perdóname, ¿en tu propio pueblo hiciste el test vocacional? No, lo hice en General Roca, que es un pueblo, una ciudad que está cerca, donde hay muchos médicos y centros donde se podía hacer, se puede hacer de todo, ¿no? Porque Maiké es un pueblo muy chiquito que tiene, no tiene todas las ramas de todas las especialidades, digamos. Y entonces mis padres me llevaban, ¿viste? Yo súper agradecida con ellos, porque la verdad que nunca se negaron a darnos esa posibilidad, ¿viste? De hacer lo que nos gustara, o lo que pensábamos que nos iba a gustar en realidad en ese momento. Y además había otra cosa que estaba clara, que era que yo tenía que venir a la ciudad de La Plata, porque mi hermana mayor estaba estudiando farmacia en la Facultad de Ciencias Exactas, entonces no había otra opción, yo tenía que estudiar en La Plata. Entonces, yo los planes de estudio que miraban eran de la Universidad de La Plata, que eso estaba bueno, porque la persona que me hacía el test vocacional ya me daba los planes, no había internet, yo no podía bajarlos de internet, entonces ya me daba los planes y yo miraba, ¿no? Que, perdón, me decías que no te hubiera desagradado ir a Bahía Blanca, que quizás estaba más cerca y también tenía una matemática buena. Claro, yo me hubiera ido a Bahía Blanca, yo si hubiera sido la mayor, yo me iba a Bahía Blanca. Pero bueno, yo los entendía, mis padres, o sea, mi hermana estaba en La Plata, yo tenía que venir a La Plata. Yo me hubiera quedado más cerca de mi casa, digamos, que podría, desde Bahía Blanca, yo podría haber ido todos los fines de semana a la casa de mis padres, ¿viste? Desde La Plata ya es otra cosa. Pero bueno, en relación a la elección particular de la carrera, a mí lo que me pasó en ese momento fue que yo no tenía idea de lo que era, imagínate, yo miraba el plan, veía análisis funcional, geometría diferencial, geometría, ponele, diferencial. Bueno, y entonces, y yo tenía claro que física no me gustaba, y en ese momento el profesorado, que era lo más conocido, ¿no? Era profesorado de matemática, física, y creo que astronomía, no recuerdo bien, pero era física. Y yo ya veía en el plan las materias de física, y yo dije, no. No, no, imagínate que no me salió ni de segunda opción, la segunda opción fue ingeniería forestal, que me imagino que es una carrera que no tiene mucha física, no recuerdo, pero me imagino que debe pasar eso. Y bueno, y dije, bueno, me anoto en licenciatura en matemática. Y yo ni siquiera vine a anotarme, ¿no? Le mandé todos los papeles a mi hermana, y mi hermana me anotó en licenciatura en matemática. Sin tener la menor idea de lo que era, ¿eh? Sinceramente, te digo. Sí, no, ¿sabés qué? He compartido, me ha pasado lo mismo que a vos, cuando ingresé a la carrera en SATAS de Buenos Aires, y veía el plan de estudios, análisis funcional, geometría diferencial, ecuaciones diferenciales, topología. No tenía ni idea de qué eran, pero era maravilloso leer esos nombres, uno se imaginaba, uy, cuando estudié toda esa cantidad de matemática, era una linda sensación también. Sí, 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 es verdad, es verdad, era todo, era desconocido, pero bueno, no sé. Lo atractivo, uy, eso es lo que quiero. Sí, tal cual, sí, 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 sí. Así que bueno, así elegí y me vine. Me vine igual pensando, y siempre es algo que trato, es un ejercicio que trato de hacer, pensando en que si no me gustaba me iba a cambiar. Porque bueno, uno elige algo sin tener mucha idea de lo que es, sobre todo en esa época, digamos, que, a ver, yo veo hoy los alumnos de secundario tienen muchas más opciones, quizás no en mi pueblo, sino lo que yo te digo en relación a esto, hoy en día se hace expo-universidad, los alumnos van a las universidades, a las facultades, y entonces pueden tener contacto con gente que está trabajando en esas carreras que uno en principio no tiene idea. Entonces, hoy en día, y tenés internet, tenés videos, hay mucha más información que en ese momento. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, voy, si no me gusta, me anoto acá, si no me gusta, después veo qué hago. Pero vine, y a mí el curso de ingreso me encantó, el curso de ingreso me encantó, porque además fue como una extensión del secundario. Sinceramente, todo lo que aprendí fue prácticamente nuevo, ¿eh? Pero lo aprendí como extensión justamente del secundario, y me encantó, me encantó. Y después, bueno, después empezaron todas las materias, y ahí, bueno, tuve suerte, pero bueno, también le ayudé un poco a la suerte, porque bueno, hay que esforzarse mucho, pero tuve excelentes docentes. ¿Sentiste que, me imagino, o no, que tuviste que modificar algunas de tus formas de estudio, o sea que el propio avance en la carrera te iba dando herramientas para comprender mejor las cuestiones matemáticas? Sí, totalmente, sí, sí, lo necesité, lo tuve que hacer. Ahí me di cuenta que para mí mi secundario era excelente, pero bueno, quizás porque tenía otra orientación, ¿no? Pero me di cuenta el nivel excelente que tienen otros secundarios. Yo tenía compañeros acá del Nacional, que el curso de ingreso, y la primera parte de análisis, ya la habían visto, ya sabían, ya sabían derivar, sabían lo que era una derivada, lo que era una integral. Yo nunca había escuchado esos nombres realmente. Entonces, ahí noté la diferencia entre esa necesidad de ese curso de ingreso bien hecho para nivelar, y decir, vamos a arrancar de acá, el que sabe más bárbaro, pero hay que arrancar con esta base. Para mí el curso de ingreso fue casi todo nuevo, casi todo nuevo, y lo recontra aproveché. Y después, sí, yo me di cuenta de que, bueno, análisis sobre todo, fue una materia que tuve que aprender a leer, parece loco, pero aprender a leer y entender el problema, qué me estaba pidiendo, o sea, qué datos me daba y qué me estaba pidiendo. Eso veo que fue muy poco lo que hice en el secundario. Quizás nos daban las cosas más resueltas, no sé, pero a mí me costó, me costó, y año a año fui aprendiendo justamente cómo estudiar la matemática, y cada vez me iba gustando más. No todo, viste, pero me iba gustando, y bueno, y está bueno eso también de llegar a las materias optativas y poder elegir, viste, nosotros tenemos acá solamente licenciatura matemática, no podemos elegir entre matemática pura y aplicada, y entonces las optativas son más o menos las que nos... Te van orientando, las que van dando... Nos van orientando, sí, sí. ¿Y vos qué optativas fuiste haciendo? ¿Cómo se fue dando tu gusto por trabajar a futuro en la optimización? Sí, yo quería saber qué había más allá de las materias básicas. A mí las materias de análisis me gustaron mucho realmente. Además, te repito, tuve excelentes docentes. Yo lo tuve a Jorge Zamur en tres materias, y Jorge era tres libros, viste, o sea, él agarraba un libro pero lo completaba de tal manera que a usted quedaba un compendio que era todo de la materia. Y a él lo tuve, en teoría de la medida, en análisis funcional, y a mí esas materias me encantaron. Pero bueno, yo quería ver qué otras cosas había. Y hice varias materias, hice hasta más de las necesarias, pero porque yo quería saber, hice cosas de álgebra, de lógica, análisis matricial, la hice con esto Hanoff, análisis numérico hice también, y después hice las materias de optimización, que acá se llamaban operativa 1 y operativa 2, que operativa 1 era la parte de optimización lineal, y operativa 2 de optimización no lineal. Y eso me encantó, me encantó, porque además era como completo, viste, como que vos podías hacer un dibujito y ver todo el proceso de un algoritmo en un dibujito, viste, y después eso se generalizaba, o sea, las demostraciones eran en general, pero vos podías ver por dónde iba la sucesión de puntos para encontrar una solución, viste. Así que eso me encantó, y además el grupo de optimización me encantó, porque eran tres profesoras que eran... ¿Querés mencionar alguna? Sí, sí, bueno, Nery Echeves, que nos dejó hace un par de años, Marité Guardarucci y Cristina Bacchino, que ya están jubiladas, pero con una vocación de enseñanza, una cuestión de transmitir, de que el otro aprenda, de repetir, pero de otra manera, con otro ejemplo, viste, algo muy didáctico y muy agradable y lindo, viste. Así que me quedé por ese lado, y bueno, le dije a Nelly que quería hacer el trabajo final con ella, y yo estaba, a partir del segundo año empecé a estudiar con un compañero, que bueno, ahora compartimos oficina, y todos somos amigos, casi hermanos, Raúl, y... Es decir el apellido también, es decir el apellido. Raúl Viñó, Raúl Viñó, que es un colega ahora, y amigo, y bueno, hicimos el trabajo final juntos, o sea, íbamos estudiando todo lo necesario juntos, y después se dividían las ramas, pero nos recibimos el mismo día y todo. ¿Bajo la dirección de Nelly? Bajo la dirección de Nelly, exactamente. Y que Nelly trabajaba, bueno, tenía ella la cabeza de grupo acá, y trabajaba también con Hugo Schoenlich, de ahí, de la UBA. Ella viajaba mucho a Buenos Aires, se encontraban mucho con Hugo, viajaban mucho también, iban a los congresos, y bueno, conocía a mucha gente. Y bueno, hicimos el trabajo final con ella, y nos recibimos en mayo del 2001. Y bueno, que era una época, bueno, ya se perfilaba complicada, y ahí, viste, es como que, yo no sabía muy bien qué iba a ser, o sea, yo me quería recibir, y me recibí, empecé a agarrar cargos docentes, porque bueno, ya estaba bien de ayuda de los padres, digamos, ya uno los tenía que empezar a ayudar a ellos, a que descansaran un poco, porque todo este tiempo, ese tiempo que yo estuve estudiando, ellos nos bancaron, pero tremendamente, económicamente, y obviamente apoyo siempre, viste, de no bajar los brazos, porque, a ver, la carrera es linda, pero se hace larga, el tema de aprobar los TPs, después preparar los finales, rendirlos, sentirse seguro para rendirlos, es un tema también, viste, porque uno, quiere hacerlo bien, en el momento que lo va a hacer, lo quiere hacer bien, que no te vaya mal, así que bueno, mis padres ya me habían bancado muchísimo, yo quería ayudar un poco, así que empecé a tener cargas, carga docente, digamos, pero Nelly, quería que nosotros siguiéramos estudiando, y creo que ahí el problema, que ella, era que la formación de ella, no era de doctorado, sino que ella el título, ella tenía trabajo como para tener dos, tres doctorados, pero no tenía el título de doctorado, entonces, bueno, yo creo que ella ya pensaba que lo ideal era que nos fuéramos a otro lado, no nos lo decía, o si nos lo decía yo, no lo interpretaba de esa manera. Y bueno, en septiembre de ese año, se hizo, que se organiza todos los años, la JAYO, las Jornadas de Informática, Argentinas de Informática, Investigación Operativa, Investigación Operativa, exactamente. Y venía Mario Martínez a dar una charla, entonces Nelly nos dijo, vamos, vamos a escuchar a Mario, a la Facultad de Ingeniería. ¿Querés, cortito, decir quién es Mario Martínez? Bueno, Mario Martínez es, José Mario Martínez es un argentino, que se recibió acá, en la Universidad de Buenos Aires, y en la época del proceso, como muchos argentinos, muchos matemáticos argentinos, yo esto me enteré cuando justamente me fui a Campinas, se fueron en esa época a Brasil. Y bueno, él se fue a Brasil, en esa época 78, no sé exactamente el año en el que él se fue, pero varios se fueron, y él es uno de los fundadores, creadores, digamos, del grupo de optimización de la Universidad de Campinas, del Instituto de Matemática, de Campinas, de la Unicamp. Y bueno, y él venía, asiduamente venía a la UBA, a Buenos Aires, Argentina en general, y Nelly nos dijo, vamos, que viene Mario, y vamos a escuchar una charla de él, y yo se los presento. Bueno, y fuimos, y dio una charla, que yo no entendí nada, pero dio una charla, como, no sé, como si estuviera contando algo, re simple, él lo hizo simple, yo no entendía el tema, pero lo dio de una manera tan didáctica, tan como yo estaba acostumbrada a estudiar optimización acá, ¿viste? Muy, yo siempre les decía, Marité y a Cristina, Mario enseña como enseñan ustedes, con una cuestión muy de transmitir, de hacerlo fácil, de tratar de hacer un ejemplo, y verlo en un ejemplo, y la charla fue así, y bueno, y terminó la charla, y Nelly nos dijo, vengan, que les presento a Mario, y Mario es una persona muy seria realmente, muy, así, no muy extrovertida, digamos, y, y me acuerdo que Mario agarró una libretita, y anotó nuestros nombres, María Laura Schubert, Raúl Viñó, y deben haber seguido hablando, yo estaba re nerviosa, no me acuerdo mucho más que eso, ¿viste? Sí me acuerdo que ellos, era un grupo de profesores, gente de Chile, de Brasil, de acá de Argentina, claro, todos colegas, todos que se conocían, estaba Irene Elbasó también, Hugo Schubert, obviamente, y se iban a almorzar, y Nelly nos dijo, vamos, y después decís, no, yo no soy de ese grupo, esos son profesores, son grosos, ¿cómo voy a comer? Bueno, y ahí me di cuenta que eran personas normales, ¿viste? Que hablaban, se reían, que, ¿viste? O sea, toda esa seriedad que uno ve en las conferencias, y, y bueno, son todos normales, ¿viste? Así que eso me gustó, me hizo ver como otra parte del doctor en matemática, digamos, ¿viste? Como la parte más humana, no la de la matemática dura, ¿viste? Sino que también hay otra cuestión humana, ¿no? Y bueno, y entonces ahí empezó todo ese periplo de decir, bueno, vamos a Campinas, y para mí, yo ya no era de acá, digamos, yo ya, yo ya me había venido para acá, así que, me voy a Campinas. un viaje más, ¿qué hace? Claro, o sea, yo ya, ya en esa época estaba claro que yo a mi pueblo no podía volver, que con la carrera que yo había hecho, yo no iba a volver a dar clase a un secundario, que además ya de por sí no me gustaba, no era lo que yo quería. ¿Dar clase a la universidad? Sí, me gusta, me encanta. De hecho, prefiero no dar clase a los alumnos ingresantes, ¿viste? Prefiero alumnos que ya sepan de qué se trata algo mínimo de la matemática, ¿viste? Todavía me dura esa cuestión de separarse del secundario, ¿viste? Prefiero alumnos que ya alguna idea de qué es la matemática tienen, ¿viste? Quizás a futuro te queda todavía el desafío de ir a un curso de ingresos, ¿no? Como... Bueno, cursos de ingresos cuando no me había recibido, di un montón. Ah, bueno. Como ayudante alumna o ayudante diplomada, ¿viste? Ah, tuviste esa experiencia. Tuve, tuve, sí, sí, y bueno, no es lo que más me gusta, lo hacía justamente porque era una buena salida económica en el momento, ¿viste? Pero cuando pude dejarlo, lo dejé, ¿no? No es lo que más me apasiona, ¿viste? Y, bueno, entonces ahí empecé, bueno, toda esa cuestión de decir, sí, me voy, si yo, ya no estoy acá, acá era como que Nelly no nos iba a dirigir, como que ella quería que nosotros hiciéramos la experiencia afuera y tuviéramos un director que tenía experiencia, digamos. Y entonces mandamos todos los papeles y había que ir a rendir un examen de admisión, así que yo la hubié, di clase particular a lo loco, porque yo ya no le quería pedir más plata a mis padres, ¿viste? Por más que ellos me ayudaban, pero tenía que viajar para rendir un examen, volver a esperar el resultado y después, si volvía, volver a viajar, ¿viste? Y así que ahí también estudié, estudié un montón, porque, bueno, no quería que me fuera mal, yo iba a dar todo de mí, ¿viste? Entonces estaban los exámenes en la página, el modelo de examen, y además lo que se evaluaba era análisis 1, análisis 2, álgebra, álgebra lineal, eran cosas que yo había visto hace un montón, ¿viste? Entonces tenía que volver a repasar todo eso, así que estudié un montón, fuimos y rendimos, no sé exactamente en qué lugar quedé, pero pasamos, pasamos los dos, y además en ese examen de admisión ya te ordenaban para las becas que el propio instituto tenía. Claro. Entonces, lo mejor que daba podía elegir la beca, y así para abajo, ¿no? Y yo, entonces ya cuando me avisaron, yo ya había quedado con la beca de CNPQ, que es más o menos como el CONICET acá, digamos, una beca de consejo ya de investigación. Y de todos modos yo me había anotado a otras becas, que son las becas de Fundación de Amparo a la Pesquisa del Estado de San Pablo, que son becas mejor remuneradas, y que además tenían una reserva técnica, que era dinero aparte, que vos podías usar para comprar computadoras, libros, y para hacer viajes a congresos, que era mejor, porque los otros no tenían esa parte. Y bueno, yo me anoté a esa también, pero ese resultado salió mucho después de que ya me habían dado esta beca CNPQ, yo ya me había ido, me fui en colectivo, viajé varias veces en colectivo, un día y medio de viaje. Esto, perdóname, que hago una pequeña introducción, pero para contextualizar un poco, el 2001, además, era un año 99, 2000, 2001, era un año malo, digamos, para la ciencia argentina, no había demasiadas perspectivas, había muy pocas becas para ser doctorados, digo, era un contexto difícil, que no te ofrecía demasiadas oportunidades, más que la de migrar, quizás, no, era... Sí, yo veía eso, veía que mucha gente buena se había ido, ¿viste? Yo no estuve como jefes a Tony Discala, a Antonio Discala, me acuerdo porque él era una persona que tenía una pasión tremenda por la matemática, me acuerdo que estaba en segundo año y él nos traía, escrito a mano por él, la resolución de series numéricas convergentes, donde se utilizaba toda la parte de funciones analíticas para encontrar el valor exacto de la serie. Y yo lo leía y decía, no puede ser que esto sea verdad, o sea, ¿cómo puede ser que esto sea verdad? Que sepas cuánto vale el valor exacto de esta serie, y él te traía todo escrito, ¿viste? Por él... ¿Cómo dice Antonio Discala? Discala, Antonio Discala, sí. Y él ya se había ido también, se había ido a hacer el doctorado, no recuerdo dónde, y Martín Sombra también, yo lo tuve en una de las últimas materias también, esas personas con una capacidad enorme y con gran calidad humana, ¿viste? Bueno, por eso te digo que tuve suerte porque tuve excelentes docentes realmente, porque además de saber el gusto por enseñar y por transmitir, ¿viste? Y entonces había varios que ya se habían ido, y entonces era como natural, no había mucha gente que estuviera con beca acá, la mayoría de los que estaban, que estaban haciendo el doctorado, lo hacían con un cargo de mayor dedicación, y eso era ya en esa época, era bastante inaccesible. Entonces, entonces medio que estaba claro, y bueno, y así que me fui, y bueno, ahí fue donde me di cuenta también, cuando, porque una vez que llegamos allá, bueno, yo tenía la beca, Raúl al tiempo, empezó a tener su beca también, pero había, el primer año había que hacer materias, ¿no? Y ahí me di cuenta del excelente nivel que tenemos nosotros acá, en Argentina en general, porque las materias que eran obligatorias hacer, nosotros ya las habíamos hecho, y las habíamos hecho, la verdad que habíamos hecho mucho más, de lo que nos exigía, exigían esas materias de curso que hiciéramos. Así que, ahí me di cuenta, a diferencia de lo que fue el ingreso a la licenciatura de matemática, el ingreso al doctorado, me hizo ver la realidad de que realmente nosotros tenemos un excelente nivel acá, y de que ese trabajo final que nosotros hacemos acá, es casi una maestría realmente para ellos, entonces para ellos es medio que, los pasos naturales son, la licenciatura, la maestría, y el doctorado, por más que no todo el mundo lo hace, ¿verdad? Que hay mucha gente que pasa de la licenciatura al doctorado, pero bueno, ellos su licenciatura es de cuatro años, la nuestra es de cinco, y bueno, se equiparan, se equiparan realmente, yo lo que noté es eso. Bueno, y después fue gracioso, porque, a los meses que yo ya había empezado allá, viste, que estaba haciendo las materias y demás, apareció en mi oficina, viste, los graduados tienen un edificio aparte, hay un edificio aparte, que es para graduados, que están haciendo maestría, doctorado y postdoctorado, y ahí están todos los alumnos, en oficinas chiquitas, viste, pero bueno, tenés tu lugar. Y apareció un día, Álvaro del Pierro, que también es un argentino, que estaba en Campinas, no sé si en este momento sigue estando, no sé qué posición tiene, pero él trabajaba en problemas inversos, me imagino que era el coordinador de la postgraduación en ese momento, y vino y me dijo, vos viste lo que, la carta que te mandó FAPESPI, que era la fundación a la que yo había pedido la beca, vos leíste lo que te escribieron, me dice, yo no entiendo quién escribió ese informe, me decía, que es verdad, en realidad yo llené mal los papeles, pero, porque la carta de que me daban la beca decía, el director, excelente, era Mario Martínez, excelente, el plan, excelente, lo había hecho Mario, obviamente, y la candidata decía, no entendemos cómo va a llevar a cabo ese doctorado, decía, así es, yo no encontré la carta, pero te juro que decía eso, y Álvaro, que era de acá, que sabía la formación que teníamos, no lo podía creer, claro, pero yo cometí el error, de cuando llené los papeles, de poner que mi título era licenciada en matemática, y en realidad tendría que haber puesto Bayarell en matemática, que el licenciado en Brasil es el profesorado de acá, entonces ellos allá, con esa beca me estaban evaluando como una persona que había hecho un profesorado, claro, y no todas las materias que habías hecho, y no toda la formación que en realidad tenía como licenciada, y entonces como que me la daban, pero, o sea, con cero efectivo, sí, y de hecho, me perjudicaron bastante, porque, como no había confianza, a mí me dieron la beca que era, yo cobré, maestría 1 el primer año, lo más bajo de cualquier beca, maestría 1, el segundo cobré maestría 2, que aumentaba la beca, pero un poquito, el tercer año recién cobré doctorado 1, lo que cobraban mis compañeros, que tenían esa beca, cuando yo estaba cobrándolo de la maestría, y el último, que fue el mejor, ahí cobré doctorado 2, los dos últimos años como que estuve bien, y es una paradoja, porque después, esa beca, el doctorado con esa beca, ganó un premio, ganó un premio muy importante, o sea, el resultado que salió de ese doctorado, fue premiado. Claro, es algo que me habías dicho, cuando le dieron un premio a tu tesis de doctorado. Claro, sí, eso, yo eso igual me enteré ya cuando estaba acá, viste, que, yo no sabía, yo viste esas cosas como que, cuando estás más metido, digamos, en la parte académica, te vas enterando, ¿no? Pero, claro, los institutos, cada curso propone una beca para competir, ¿no? Nacional era eso, entonces, el departamento de matemáticas, ya, ya la primera elección que hizo fue, del año 2006, que fue la, la de mi tesis, eligió la mía. Entonces, eso lo hace cada instituto de matemáticas, de todas las universidades nacionales, de Brasil. Y eso va a una competencia, de todas las de matemática, ¿no? Matemática, probabilidades de estadística. Entonces yo había ganado el instituto de matemáticas, después gané, ahí, entre todas las de matemática, de todo Brasil. Y después se hace, con todas esas, se hacen tres grandes premios, y uno es de, todas las ingenierías, matemática, química, física, y geofísica, geosciencia, todas esas hacen un gran premio. Y ahí ganó, además. O sea que, viste, esa cuestión de, no sabemos cómo va a resultar ese doctorado, no creo que se lleve a cabo. Te quedó medio, ¿no? Así que, mirá, mirá mi tesis. Sí, pero, económicamente me perjudicó, también, en ese momento. claro. A ver, por otro lado, yo con la reserva, yo por supuesto, esa beca la agarré, y con esa reserva técnica, yo me compré computadora, compré libros, y fui a todos los congresos que, yo no tenía intención de viajar, no era que yo quería viajar, yo iba a los congresos que Mario me decía, mirá, este congreso, esto hay que ir y hablarlo en ese congreso. Y yo decía, no, pero es para qué, voy a ir a un congreso. Yo no tenía mucha idea, viste, del provecho que le podía sacar a los congresos, yo me quería quedar trabajando, porque yo, yo, toda esa etapa del doctorado, para mí fue mágica, porque fue, aprender, pero de todo. Primero que no hice docencia, en todos esos años, porque yo tenía que hacer el doctorado, porque además yo, tenía el peso de que me habían dado una beca, con poca, con cero confianza, viste, y además sentía ese peso también de, que nunca, nunca fue real, porque nunca me dijeron nada, pero esa cuestión de que Nelly, había propuesto mi nombre, y que Mario había aceptado, y había firmado, para que yo hiciera el doctorado, entonces yo tenía un poco ese peso, y además me gustaba, la verdad que me gustaba, yo, ese primer año, hice materias, y me acuerdo que yo iba todos los diciembres, a la oficina de Mario, y le decía, Mario, me quiero ir de vacaciones, y Mario decía esto, bueno, ¿cuándo te vas? El, no sé, el 17, bueno, ¿cuándo volvés? Y ese primer año, ponerle, yo le habré dicho, no sé, el 25 de enero, bueno, la semana siguiente vení, que empezamos a hablar, me dice, pero todos los años yo le decía lo mismo, me voy, y él nunca, viste, sí, viste, nunca ningún problema, y después de ese primer año, entonces, volví de las vacaciones, y fui y le dije, Mario, ya estoy acá, cuando quiera hablamos, yo ese primer año no hice nada de optimización, de trabajo de tesis, digamos, eran las materias, y la materia que él daba también, que yo la hice, fue excelente realmente, porque él por ahí le daba ese enfoque más de programación y de implementación, pero la verdad que casi todo lo que había visto con él lo había visto acá con Nelly, entonces, era llevadero. Y entonces, me dijo, bueno, vení tal día, la semana siguiente, y a la semana siguiente fui, estaba Roberto Andreani, que es mi co-director de tesis, Nino, que él había hecho el doctorado ahí con, bueno, él es de Tartagal, hizo la licenciatura, él empezó ingeniería, en la UBA, se pasó a la licenciatura matemática, y se fue a hacer el doctorado con Mario Campinas, y después ganó un concurso de profesor, en una ciudad cerca, y estaba volviendo a Campinas, porque había ganado un cargo de profesor. Y entonces me lo presentó, y un personaje, una persona, o sea, Mario es mucho más serio, él es todo lo opuesto, Nino es todo lo opuesto, entonces, sí, Laurita, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, qué sé yo, entonces Mario dijo, bueno, yo quiero que estudiemos este método, y que veamos modificaciones, que para mí se puede mejorar, la convergencia, y después ver la implementación, y bueno, y ahí empezamos, y ahí empezamos, y nos juntábamos una vez por semana, los tres, en la oficina de Mario, nos juntábamos creo que los viernes, todos los viernes era reunión en la oficina de Mario, para ver avances, o nada, pero bueno, qué había pasado, nos reuníamos con él, y él nos daba las directivas, él era el director, él decía, nosotros decíamos, no, estuvimos pensando esto, pero por acá no sale por esto, por acá no sale por esto, y entonces nos quedamos ahí, bueno, pero entonces sabría qué pensar en esto, él nos dirigía realmente, nos daba las directivas, y de ahí nos íbamos a la oficina de Nino, y ahí era, ahí era horas, horas, Nino en el pizarrón, Nino, además no se queda quieto, entonces Nino iba al pizarrón, iba a la computadora, buscaba en internet, buscaba, decía, pero mirá esto, mirá aquello, y yo decía, no Nino, pero fíjate, porque él, así es, habla, y lee, y entonces, bueno, eso fue hermoso realmente. Es un buen momento, para que, ya que fue una persona importante en tu vida, Roberto Andriani, que nos refira, que hablemos de las frases que están en el pizarrón, una frase que lo caracteriza a Nino Andriani. Él es de tirar frases todo el tiempo, ¿viste? Entonces él era, se nos está escapando la tortuga, fíjate que no se nos escape la tortuga, todo el tiempo era eso, porque era todo muy nuevo, para mí era, te imaginas, para mí era todo nuevo, todo el estudio que estábamos haciendo era nuevo, pero para él también, entonces, y él tenía dudas, porque al ser todo nuevo, ¿viste? quedaba esa cuestión de, no puede ser que sea así, que nos salga a nosotros, ¿viste? ¿Cómo nadie lo hizo? Es algo típico, ¿no? Che, nadie se lo cubrió a esto, si se me ocurre a mí no debe ser muy difícil, ¿no? No, igual a mí, el primer trabajo sobre todo, yo, yo me, esa duda no la tenía, esa duda medio la tenía más al final, ¿viste? Pero, al principio no, porque realmente, Mario nos había planteado, estudiar una condición de calidad, que en realidad no era una condición de calidad, para, para, para las condiciones, de Karush Kantak, que era, de Lagrange, digamos, y que había aparecido en un, en un paper reciente, imaginate que esto sería, 2003, y el paper es del 2002, o 2001, y él decía, esto tiene que ser una condición de calidad, y él, la parte geométrica nos la decía, pero las cuentas, ¿viste? Las cuentas no salían. Y entonces, yo me di cuenta que era nuevo realmente, o nuevo a la demostración que estábamos haciendo, porque yo, te digo, los viernes yo me juntaba con Mario, me juntaba con Nino, yo el fin de semana procesaba todo el fin de semana, yo, o sea, era, era, era 7 por 21, por 24, era así, eh, procesaba todo el fin de semana, y el lunes se me clavaba en la biblioteca, y eso también, eso me encantaba, yo agarraba dos hojitas, tres, lápiz, entraba a la biblioteca, y era, y era como, no sé, en un lugar hermoso, luminoso, con mesa, silla, los libros, ahí vos podías ir y agarrar el libro que quisieras y te lo llevabas a la mesa, ¿viste? adentro de la biblioteca, y había de todo, de todo, y entonces, yo era de libro, ¿viste? yo, o sea, era lo que sabía hacer, yo sabía estudiar de libro, ¿viste? Entonces, yo iba a agarrar libros, y era todo muy de análisis, ¿viste? Entonces, sacaba un libro, sacaba otro, sacaba otro, y así estuve varios, varios días, varias semanas, y entonces salía de la biblioteca, y me decía, Nino, no, mirá, esto me parece que puede servir, o por acá, y así fue saliendo, de los libros, o sea, los libros nos dieron las herramientas para, para hacerlo. Y entonces, eso estaba claro, que no, no se había hecho antes, porque, esa idea estaba en ese paper, y nosotros retomamos eso, y encontramos una demostración, y eso fue lo primero que salió, y bueno, y después siguió, siguió con cuestiones que Mario quería terminar de resolver, que él ya había estudiado, pero que se podían mejorar, utilizando esa condición, y esa condición fue, llevó a todo lo que dio en resultado mi tesis. Y no se les escapó la tortuga. Y bueno, y el que no se nos escape la tortuga, era ya cuando estábamos, en los resultados, ya al final, donde ya había, experimentos numéricos, que yo no me encargaba, se encargaba de Ernesto Virgen, que es otro argentino, que está en San Pablo, que se lo ha estudiado con Mario, que también estudió en la UBA, y entonces, al momento de escribir, Mario quería estar seguro, entonces, hay que leer, hay que revisar, Laura me decía, hay que revisar, revisemos, que no se nos escape la tortuga, no se nos puede escapar la tortuga, y entonces, eso quedó, porque había que revisar, y además, Nino también tenía una cuestión muy, de sacar contra ejemplos, ¿viste? Decía, mira, con este ejemplo se nos escapó la tortuga, ¿viste? Él venía y te decía, este es el ejemplo, y entonces quedó esa frase. Representa una etapa muy, muy importante de tu vida, esa frase, de alguna manera, que da cuenta del trabajo de esos años, ¿no? Sí, sí, tanto del trabajo de investigación, como del trabajo de dirección, ¿viste? El aprender a trabajar en un grupo, allá Mario organizaba, todos los semestres, todos teníamos que hacer seminarios, y exponer el seminario, eso fue muy bueno, porque, a ver, ¿quién quiere exponer algo que está en proceso, que no sabés si lo que estás contando está bien o no? Por más que sea en un seminario, con grupos, con grupos conocidos, con gente conocida, o sea, te tenés que parar ahí, decir, hicimos esto, aquello, ¿viste? Y era todos los semestres, Mario llegaba y decía, tal lunes, tal persona con tal tema, tal lunes, eran todos los lunes, ¿viste? Se hace hoy en día, lo hace en virtual, todos los lunes a las 2 de la tarde, y te tocaba exponer, y eso fue bueno también, ¿viste? Porque, bueno, porque contar lo que estás haciendo, y contarlo, es sumamente importante, contarlo, y escuchar devolución, que eso es algo que fui aprendiendo con el tiempo también, la importancia de los congresos, a mí, yo la verdad que, por eso he tenido suerte, pero creo que la he ayudado también, porque, yo he tenido colegas, que después de presentaciones mías, me han dicho, pero vos viste que vos dijiste tal cosa, y tal otro dice tal otra, y a mí eso me queda, y me queda, y me queda, y un día lo proceso, y lo estudio, y sale algo. Claro. Entonces, es importante compartir lo que uno está haciendo, y contarlo, uno lo hace, hace cuenta, así yo, recuadro, pero contarlo, te hace entenderlo de otra manera, te hace, te hace, bajarlo a la realidad, a poder, transmitirlo, y, así que bueno, esa etapa fue de crecimiento, puro crecimiento, puro crecimiento, y aprender, de todo, de cómo se investiga, y de cómo, dirigir un grupo, y, y bueno, fue todo provecho. Vamos, vamos a avanzar un poco en el tiempo, así, así entra todo lo que queremos hablar, todo lo que quiero que cuentes, dentro de la charla, me interesaría que cuentes, hacemos como un saldo temporal, que cuentes un poco, lo, esta actividad que estás llevando adelante ahora, que es muy importante para la matemática argentina, para la matemática aplicada argentina, que es, la organización del MASIS, bueno, si querés brevemente describir, cómo surge la idea del MASIS, y cómo, cómo, cómo están pensando en seguir desarrollando la matemática aplicada en la Argentina, ¿sí? Bien, bueno, MASIS es, es el Congreso de Matemática Aplicada Computacional e Industrial, que se organiza bien anualmente, desde el 2007, fue creado, bueno, en la edición pasada, se festejaron los 10 años de MASIS, se festejaron en Río Cuarto, porque en realidad la primera edición que fue en el 2007, se hizo un conjunto con el NIEF, y entonces, después se separó de NIEF, y empezó a ser solamente MASIS, que depende, es un congreso de la Asociación Argentina de Matemática Aplicada Computacional e Industrial, que es ASAMASIS. Y bueno, este año, nos tocaba, o sea, se va a hacer el año que viene, en el 2021, y bueno, nosotros ya teníamos reservado el edificio Karakachov, para hacerlo, pero bueno, nos cae a hacer. ¿Iba a ser este año? ¿El 2020 si iba a ser? No, no, si iba a ser, la edición es cada dos años, y le correspondía en el 2021. Ah, corresponde al 2021, bien. Sí. Bueno, ¿cómo surgió? Lo contaron en la, en la conferencia inaugural, que se hizo en Río Cuarto, en el 2019, que bueno, se juntaron varios matemáticos, que estaban haciendo, matemática aplicada, y dijeron, no tenemos un espacio para la matemática aplicada, computacional e industrial, y entonces, así fue como surgió, y bueno, y fue creciendo, creció muchísimo, y, hoy en día, tiene, nosotros tenemos 25 sesiones, una de ellas es, matemática aplicada al COVID, y, y bueno, es un congreso muy grande, que, que abarca todo lo que es matemática aplicada, justamente, computacional e industrial, de toda, de toda Argentina, y siempre traemos invitados de afuera, se dictan cursos para estudiantes, y, bueno, se va a hacer en mayo del año que viene, pueden acceder, buscar, más y 2021, en Google aparece, ya hay mucha información, falta todavía, algunas cuestiones de, de definir, de los títulos de los cursos, de las conferencias, algunas más, quizás, vamos, subiendo toda la información, pero bueno, nos va a tocar hacerlo, de, de forma virtual, y, bueno, y me tocó, la organización, que yo no había trabajado nunca, en la organización de un congreso, de semejante magnitud, había, ya había organizado sesiones, en el CIO, en la UMA, la sesión de optimización, y en la UMA es optimización, en el ánimo numérico, el CIC con Adriano Mardi, y, ya había, había organizado sesiones, pero bueno, no un congreso así, así que es un desafío, pero bueno, es como, yo te decía, yo, hay, las cosas académicas, relacionadas con la investigación, la verdad que no digo nunca que no, he dicho que no, he tenido que decir no, he tenido, tuve que decir no, porque, bueno, los embarazos, los embarazos, y los niños pequeños, me han obligado a, y algunas veces, negarme, porque, no, no, no se puede todo, cuando, cuando uno pasa, a otra etapa, ya, de la vida, pero en general, trato de no negarme, porque, porque me gusta, me gusta contribuir a, en lo que pueda. ¿Cómo es la perspectiva, para la matemática, aplicada, computacional, industrial? ¿Cómo? Bueno, está creciendo muchísimo, es una rama que está creciendo muchísimo, que, por suerte, hay mucha, ha crecido mucho la interdisciplina, que es algo que se necesita, la relación entre, la matemática, y la matemática pura, con la aplicación, y los conocimientos que vienen de otras ramas, como son, la computación, la industria, la ingeniería, la economía, la química, la física, y siempre hubo una cuestión muy delicada, entre medio, de las disciplinas, y bueno, hoy en día, hay mucha gente que, tiene, tiene la capacidad de, de juntar, las dos disciplinas, y hacer, muchos trabajos, aplicados, a la industria, y, muy buenos, ha crecido muchísimo, y tiene todavía mucho margen, para crecer, la matemática aplicada, aplicada real, ¿no? O sea, aplicada, para la sociedad, para la educación, para la industria, ¿sí? ¿el congreso se va a realizar, en mayo del año que viene, en mayo del 2021? No, el congreso se va a realizar, del 3 al 7 de mayo del 2021, de forma virtual, todavía no definimos, qué plataforma vamos a usar, es algo que todavía, tenemos que hacer, pero, sí, se va a realizar de forma virtual, ya hay tres cursos confirmados, y cinco conferencistas confirmados, tenemos algunos más para confirmar, así que, no, una, una tarea, bueno, dura, porque, o sea, lleva mucho trabajo, pero, bueno, por supuesto, muy gratificante, y, y va a ser gratificante, por el momento lo es, y va a seguir siendo gratificante, seguramente. Bien, creo, que también tenemos que hablar, de algo que compartimos, y que surgen todas las charlas, cuando, de mujeres se trata, bueno, ¿cuál es el rol, el papel, qué, cuáles pensajes son, cuál es la situación, de las mujeres, en la matemática argentina, en general, y en tu caso particular, cómo, cómo has vivido esta, en tu, en tu papel de investigadora, docente, madre, cómo, cómo te llevan todas esas, tareas al mismo tiempo. Bueno, viste, en mi caso, yo, todo el tiempo que estuve en Campina, porque yo estuve en Campina, cuatro años haciendo el doctorado, me doctoré justamente el Día de la Mujer, y estuve dos años más haciendo postdoctorado, y bueno, pero yo cuando me doctoré, yo me doctoré y tenía 31 años, y, y después dije, después de esa, justo ahí, antes de doctorar, me había conocido al que me marido ahora, y, en mi caso particular, yo dije, bueno, yo ya le dediqué muchísimo tiempo a, a, a mi formación, a mi, a lo que quería hacer, que era tener el doctorado, y, a cuidar toda esa parte de crecimiento, de, de, de saber que tengo una profesión, digamos, y que, y que con todo lo que había aprendido, eso iba a dar frutos, digamos, yo ya lo veía eso, ahora tengo que cuidar de la parte personal, y que es importante también, y, y bueno, entonces ahí, eh, empezó toda esta cuestión de qué hago, si, si me quedaba o no, y bueno, fueron, fueron años complicados, porque, bueno, por un lado, este, intenté quedarme, y, no, no resultó bien, entonces, eh, dije, bueno, me vuelvo a Argentina, pedí la beca de, de reinserción del CONICET, y el ingreso a carrera, y me lo dieron, entonces me volví, y bueno, y una vez acá ya estábamos juntos, y, y venía esta cuestión de la maternidad, y bueno, ya cuando, cuando empieza la maternidad, ya, ahí, la vida te cambia totalmente, y las prioridades cambian totalmente, y, y bueno, en relación a eso, yo creo que, bueno, ha avanzado mucho lo que es la cuestión de, de género, en toda, a mí me parece que le falta un poco, eh, avanzar, en la parte de, de las universidades, de los concursos, yo no veo que, que se haga, que se tenga en cuenta, el CONICET ha avanzado mucho realmente, pero, eh, en los concursos, yo no veo que haya, una cuestión de tener en cuenta el género, o, no digo que haya que tenerlo, pero, hay una realidad que es cuando, cuando una mujer es madre, tiene seis meses de licencia, por maternidad, por maternidad, y, y esos seis meses no hay producción, está claro, y el, el tiempo que le sigue, no es de gran producción, porque, uno quiere hacer investigación con un bebé de seis, siete meses, que va al jardín, que se enferma, que a mí me ha pasado un montón de veces, de llegar a la oficina, y, que me llame en el jardín, pero, acabo de dejarlo, bueno, pero se cayó, no sé, enfermó, tiene fiebre, tiene fiebre, sí, pero, pero me lo acabo de dejar, ¿viste? cuando decís, yo tengo cosas que hacer, y entonces, la producción baja realmente, entonces, esa cuestión de tener en cuenta la producción de las madres, yo no veo que los concursos aparezcan, y entonces, me parece que en las universidades, hace falta, que se estudie eso, y se tenga en cuenta. Sabés que, en la charla con Graciela Nassini, a quien seguramente conocés, desde la Universidad Nacional del Rosario, ella contaba esta anécdota, que estaba haciendo su currículum, con el que había sido, estaba hablando con su director, el que había sido su director, Néstor Aguilera, y ella veía que había unos huecos, de algunos años, en su currículum, desde dos o tres años, que en los que no había habido nada, y Néstor Aguilera le dice, son los años en los que estuviste embarazada, y tuviste tu ciclo, y era así, o sea, justamente, durante los años, en los cuales nacen los hijos, las mujeres, y los primeros años de crianza, es como que, se desaparecen del ámbito académico. Y es así, y es, la verdad que sí, yo también lo noto, en mi currículum, también se ve eso. El año que nacieron mis hijos, no hay producción, no es la misma producción, del resto de los años. Entonces, eso, cuando uno se presenta a un concurso, no sé si se tiene en cuenta, no, 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 me parece que competimos de igual a igual, con un hombre, y bueno, no, no, no sé de qué manera se podría contemplar, pero me parece que hay que estudiar la forma de contemplarlo. Me parece que el CONICETE está avanzando en esa línea, y entonces, quizás hay que ver qué se puede hacer, qué se hace en otros lugares, yo no tengo muy claro si afuera, si en Brasil, o en otras universidades, eso, yo sé que se habla, se habla mucho, se habla mucho del rol de la mujer y la maternidad con la investigación y la producción científica, pero no sé si se llegó a escribir algo y a dejar por sentado algo, pero me parece que hay necesidad de hacerlo. Sí, yo imagino que todos esperamos que la situación mejore, bueno, yo me, con estas charlas se pone manifiesto, varias mujeres han puesto manifiesto de esta situación, es algo común a varias mujeres, bueno, es que Sonia Trepode, fíjate cómo es en cada lugar, cómo son las cosas, cuando ella llegó a Brasil, 30 años atrás, ¿no?, con su hijo, la asistente social no la consideraba una familia, o sea, como que no estaba la idea de familia monoparental, o sea, una familia, ella y su hijo era una familia y no le dieron como una ventaja económica, si mal no recuerdo, porque la asistente social no consideraba que madre e hijo fueran la familia. Lo escuché a eso, la escuché a Sonia cuando te contó eso, ya de por sí, me generó una admiración tremenda lo que hizo Sonia de viajar con su niño, me generó muchísima admiración, pero me saco el sombrero, como diría Nino, frente a las madres que se dedican a hacer el doctorado siendo madres, cosa que yo no hice, o sea, tuve mis hijos, justamente, lo tuve de grande porque le di mucha prioridad a mi formación, y entonces, a ver, hacer un doctorado, empezar a dar clases con un niño chiquito no es lo mismo, o sea, la dedicación no es la misma, y yo la escuché a Sonia contando eso, que además ella no le dieron el beneficio de la creche, del jardín, porque eso era, bien, bien, jardín, pues ya dijo la creche, y no podía creer, y yo he escuchado muchas historias, sobre todo en Brasil, he escuchado mesas redondas de género en los congresos que se hacen en Brasil, y bueno, como todo, nosotros en ese sentido estábamos un poco, hemos avanzado un poco más, pero falta mucho por hacer, yo he escuchado, por ejemplo, en una de las mesas redondas que participé la última vez en Brasil, que es algo que nosotros acá tampoco tenemos, que son los horarios de lactancia, los lactarios, los lugares para ir y amamantar, o extracción de leche, que son cuestiones que cuando tu bebé es chiquito, y son elecciones personales, o sea, yo quiero que mi hijo tome la leche de la madre todo el tiempo que yo decida, y eso, eso ni se habla, de eso no se habla, de horario de lactancia, de lactarios en los lugares de trabajo, en la universidad por lo menos, yo no conozco que se tenga en cuenta eso. Bueno, ojalá todos podamos, nosotros también desde nuestro lugar poder colaborar para que, por de pronto estamos poniendo en palabras esta situación, no sé cuán útil puede ser, pero bueno, por lo menos estamos contando esas experiencias, ¿no? Sí, sí, claro, es importante que se sepa lo que se necesita, porque bueno, todavía, es verdad que no es fácil definir cómo se podría resolver, ¿no? Pero bueno, que se vaya hablando, que se sepa, ya es un gran avance. Bien, Laura, ya hace una hora que estamos hablando. No te puedo creer. ¿Viste? Mucha gente se sorprende, bueno, me siento, me siento feliz. Ya vamos a ir terminando, pero antes de terminar, cortito, no quiero olvidarme de mencionar que cuando vos volviste acá a la Argentina, pensar en recordar a la persona que te firmó los papeles para el Conicet. Ah, bueno, sí, eso también fue un tema, porque, bueno, porque yo quería volver y necesitaba alguien que me firme, alguien de acá, ¿no?, que me firme, y bueno, la realidad es que ahora hay mucha gente trabajando en optimización, pero en ese momento no era muy grande la comunidad que hacía optimización con un doctorado y con el peso como para firmar un ingreso a carrera o una beca postdoc, ¿no? Y entonces había estado en Campinas, el biopilota, yo lo conocía, de FAMAF, había hecho el doctorado con Mario, y entonces le escribí y le digo, el, ¿quién te firmó para que vuelvas? Y me dijo, no, a mí me firmó Cristina Thunberg, pedile que te va a firmar, me dice, y yo con todo ese miedo de decir, ¿cómo le voy a pedir? Y yo cada vez que pido digo, mando un currículum, digo, mirá, con toda confianza, si no querés, decime que no, que lo entiendo. Y Cristina me dijo, sí, Laurita, ¿cómo no te voy a firmar? Mandame la hoja que tengo que firmar, la firmo y te la mando así, yo le mandaba todo, fíjate los informes que hice, lee el plan de trabajo, a ver qué te parece, yo te firmo, yo te firmo. Así que, Cristina Thunberg, con toda su, su, su buena voluntad y su buena predisposición, me firmó y fue mi directora de tesis de doctorado, por más que ella sabía que yo no iba a trabajar con ella, porque yo seguía trabajando con la gente de Brasil, aunque Mario salía como codirector, yo necesitaba a alguien del CONICET, y me firmó todos los años que estuve como investigadora asistente, y a mí me cuestan mucho los cambios, ¿viste? porque, qué sé yo, uno tiene siempre ese miedo de, ¿podré pedir ascenso? ¿estaré en condición de pedir ascenso? Y me acuerdo que un día Cristina me dice, ¿te puedo llamar, Laura? Uy, y yo, ¿qué pasa? Sí, le digo, Laura, por favor, pedí el ascenso, yo no es que no te quiera firmarme, pero por favor, ya está, y se pedí el ascenso, pero a vos te parece, Cristina, sí, 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 pedilo, pedilo, por favor, pedilo, me dice, si no te sale, lo pedís de nuevo, me decía, pero pedilo, pedilo. Cristina, tú eres una de las protagonistas de una de las conversaciones matemáticas también, ¿no? Divina, divina esa conversación, bueno, en realidad todas las que hiciste tienen algo, la verdad que lindo, algo que siempre uno se identifica con alguna parte, ¿no? Es como que uno se encuentra en algún relato, así que no, hermosa también la de Cristina, la verdad. Y lo otro que quiero decir antes de que terminemos es señalar que escribiste un libro de cálculo en varias variables con otros colaboradores que utilizan. Sí, 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 bueno, acá la universidad tiene ediciones de libros electrónicos y entonces uno puede hacer la propuesta de escribir un libro electrónico que en general la idea es que se use como libro de cátedra y yo ya venía trabajando hacía mucho tiempo en análisis matemático 2 que es una materia que a mí me encanta, me apasiona porque tiene toda esa parte geométrica de gráficos, y hoy en día hay un montón de herramientas, GeoGebra, nosotros incentivamos muchísimo a los alumnos a que traten de ver la gráfica de la superficie, sobre todo, cosas que en el papel yo siempre les digo, piensen que yo quiero dibujar en el plano algo que es tridimensional, así que miren el dibujo con toda voluntad, siempre les digo eso, entonces cuando uno lo ve en un dispositivo es otra cosa, realmente uno ve lo tridimensional. Así que a mí esa materia me encanta y entonces la coordinadora de la materia en ese momento que es la coordinadora actual, María Laporte, sí es, que ella es doctora Física, me dijo si quería que escribiéramos el libro y bueno, lo escribimos y lo hicimos en conjunto con Esteban Baragati que también es licenciado en Matemáticas, se ocupó excelentemente de todos los links a GeoGebra, de hacer toda esa parte de que los links queden para siempre, porque son parte del libro, y bueno, y escribimos ese libro que se usa actualmente en Análisis Matemático II para las carreras de Civex acá, que no son las que son de Licenciatura Matemática, Física, Astronomía, sino las de Química, Bioquímica, Biotecnología, Farmacia, esas otras que nosotros damos las materias, y bueno, fue una experiencia la verdad que dura, porque ese libro lo empezamos a escribir cuando yo estaba embarazada de Juan Manuel, que ahora tiene tres años, y lo terminamos de escribir, me acuerdo que nos juntábamos acá en casa, porque yo estaba con licencia, y entonces revisábamos la parte escrita del libro, y Juan Manuel estaba sentadito, lo teníamos sentadito ahí, y nos lo íbamos pasando así, así que fue mucho esfuerzo también, porque además la materia es densa, es dura, es larga, así que, pero bueno, es muy gratificante también, la verdad que estoy muy contenta con el libro. Bien, vamos, después en la descripción del video, vamos a poner el link al libro, porque es de acceso gratuito, y también vamos a poner el link para que los interesados puedan acceder a la página del Masi, ¿sí? Perfecto, bárbaro, sí, 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 colaboramos con la difusión. No, genial la difusión, nosotros nos atrasábamos un poco en terminar de definir por lo menos este primer anuncio del Masi, esperemos el año que viene en enero sacar el segundo anuncio con algo ya más definido, con más datos, pero no, agradecemos infinitamente la difusión del Masi, esperamos contar con la presencia de mucha gente, considerando que se va a hacer de forma virtual, que bueno, también esa es otra realidad, no es fácil viajar, trasladarse, y bueno, acá eso está resuelto. Después de la experiencia súper exitosa que tuvo la reunión anual de la UMA, de este año, que fue la más convocante de todas, seguramente el Masi va a ser todo un éxito también. Yo creo que sí, creo y espero que sí, ojalá así sea. Laura, algo que te haya quedado cortito en el tintero, alguna reflexión final, algún comentario final que quieras compartir. La verdad que yo siempre digo que esta carrera, esta profesión, digamos, es una carrera en la que nos beneficia, nos favorece la relación costo-beneficio, ¿sí? Porque es lindo, es gratificante, y tiene esta cuestión también de poder manejar en los horarios, digamos, de decir, por ejemplo, a mí me pasa que cuando nacieron mis hijos, yo, ¿viste? Esas cuestiones que te nace la maternidad, ¿viste? Te aparece, porque venís de todos, muchos años de hacer algo duro, científico, ¿viste? Y yo dije, no, yo quiero que mis hijos almuercen conmigo, yo quiero saber qué comen, almuercen en casa, y entonces, a mí esta carrera me permite levantarlos, darles el almuerzo y llevarlos a la escuela, que es algo que yo me encanta poder hacer, entonces, yo los dejo en la escuela o en el jardín, y me voy a la facultad, trabajo, estudio en mi oficina, y ahí se encarga el padre de retirarlos, y entonces, tenemos esa organización que a mí me parece, a mí me gusta, me gratifica poder hacerlo, y entonces, me parece que es una carrera que tiene esas cosas, ¿no? Que quizás otras no tienen, que tenés que cumplir un horario, no sé, de 8 o 4, y bueno, pero acá, eso a mí me gusta, bueno, no es fácil, ¿no? Porque, o sea, es toda una movida también, yo un montón de veces, sobre todo cuando cuando era chiquito llegaba a la facultad y decía, estoy agotada, y era la una de la tarde, ya estoy cansada, pero bueno, lo que venía después de ese horario era otro cansancio, que es necesario también, y bueno, que es el trabajo de investigación, el de los alumnos, el de la dirección del grupo, la organización de los congresos, y bueno, toda esa parte que complementa y que se necesita, ¿no? Así que, no, creo que eso, que es una carrera linda, que da frutos, da buenos frutos, digamos. Muy bien. Bueno, Laura, muchas gracias por esta charla, espero que la hayas pasado bien, agradezco desde ya a todos los que vayan a mirar, y bueno, nos estaremos viendo, que termines muy bien el año, y suerte con todos los proyectos. Bueno, no, yo te quiero agradecer a vos, la verdad que fue un momento hermoso, muy lindo, me sentí muy cómoda, así que, te felicito por esta iniciativa, te agradezco por el contacto, me agrega mucho haberte conocido, y ya te di la idea para las ediciones futuras, en algún momento. Sí, sí, está dando vueltas. Lo dejo, lo digo, matemáticos, argentinos, en el exterior, me parece que puede venir en el futuro también eso. Sí, hay varias ideas dando vueltas, sí, sí, sí. Bueno, Laura, buen fin de año, un beso, hasta luego. Para vos también. Chao, chao.